Ahora somos la lista 5. Fuerza Compromiso Social. El 24 de mayo de 2017 se posesionó a Lenín Moreno como presidente, por el apoyo del pueblo ecuatoriano con la Revolución Ciudadana. Pero una vez en el poder, traicionó su causa y a sus hermanos. Emprendió una persecución política contra el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. No impidió la subida de los precios de todos los productos, por lo que ahora la gente está en la calle y no hay empleo. Subieron el precio de los combustibles, sin pensar en los que trabajan día a día. Hasta subió el precio del uso de las tarjetas de crédito. Aumentaron los intereses que solo beneficia a los bancos. Recientemente anunció la privatización de CNT y otras empresas públicas, al tiempo que crece la pobreza y la inseguridad. Y Ecuador pasa un mal momento ante la pésima administración de Lenín Moreno. Pero ahora, la Revolución Ciudadana viene a recuperar la patria. Somos 5. Vota todo 5. Ecuador. ¡Vota todo 5! ¡Ecuador! Gracias por ver el video